hola mis amigos de youtube aquí pelucita nuevamente para enseñarles como yo hice estas flores que son mis preferidas que son las hay que le dice pascuas otro le dicen flor de nochebuena se pueden hacer variedades en los centros aquí yo lo hice con unas perlitas y aquí con un pedacito de foam y también diamantado los moldes para hacer estas flores yo lo voy a dejar en la cajita de la descripción el link para que ustedes vayan a mi página de fans de facebook y las bajen lo primero que vamos a hacer es coger nuestro molde y en el foamy que ustedes deseen hacer la flor pues vienen y lo marcan vienen y lo marcan con un lapicito o con un palito lo cortan cogen la hojita también vienen y la cortan la marcan y la recortan ok entonces de este color doradito vamos a cortar un pedacito un pedacito de 6 y media de pulgadas de largo y una de ancho ya la tengo aquí entonces lo que vamos a hacer es cogerla doblarla a la mitad y le pegamos con nuestra peguita y la dejamos así dobladita a la mitad entonces yo aquí ya corte recorte las los pétalos y las hojitas entonces lo que vamos a hacer es con un marcador yo utilicé este rojo para pasarle por aquí en todo este borde a todas las florecitas todos los pétalos aquí este borde entonces para esta también a la soja le vamos a pasar por el borde a todo una vez que esté así vamos a coger nuestros pétalos y le vamos a dar como una vueltita así pueden utilizar la plancha caliente para que le quede más ok no muy duro ¿verdad? para que se le vaya a romper pero así hacemos cierta presión para que coja como un este tipo de doblez no plano lo seguimos haciendo con las otras vamos a coger la otra flor si ustedes les gustan la pueden dejar así solamente con esto y le ponen el centro pero si la quieren como bajo pues tienen que ponerle de dos a tres capas de fume ok hacemos lo mismo con las hojas entonces lo que vamos a proceder a hacer ahora es a pegar una sobre otra entonces vamos a ponerla que el pétalo caiga este pétalo este primer pétalo va a caer en dos entre medio de estas dos para que se vea apultadita es sumamente fácil de hacer ahora este centro lo que vamos a hacer es enrollarlo ustedes pueden utilizar pelotitas piedrita lo que ustedes deseen para hacerle el centro yo para variar pues estoy haciendo esto así hice una con con estas perlitas y la otra con un pedacito de fume y levantarlo lo dejamos así un ratito que se seque entonces vamos a colocarlo en el centro de nuestra flor luego vamos a colocarle las hojitas en la parte de atrás de esta forma donde a ustedes les guste y piense que mejor se vea y ya tenemos nuestra flor se le puede hacer un orificio pequeño y ponerla encima ponerlas en el árbol o pegarlas en algún en alguna superficie como en la pared o algo así y piense lo rapidito que se puede hacer y lo fácil esto es todo por este momento si les ha gustado el video me le dan un like y si quieren suscribirse a mi página lo pueden hacer muchas gracias y que pasen buenas tardes y ¡Gracias!